Y Erick Elera siguen trabajando juntos, además de estar grabando temas para su nuevo conjunto musical, ahora también la hacen de modelos de ropa masculina. Y Erick lo conozco mejor, porque él sabe quién soy, yo sé quién es y un par de veces que me lo he cruzado, lo he saludado y es un tipo súper amable, súper educado, súper buena voz, entonces ahí fue que se generó una amistad. Mírenlos en esta entretenida sesión fotográfica, ahí vemos como Mario, Erick y Franco Cortés estuvieron posando y posando para las cientos de fotos que les tomaron. Acá los vemos divertidos, con un aspecto más rudo, mostrando su lado más espontáneo y está tratando de verse sexy. Parece que esta vez Ivánita no estuvo acompañando a Mario, que raro, porque para como su llavero a todos lados. Si no, miren esta fotito en la que está al costado del combatiente mientras hace ejercicios en el gimnasio, siempre mirándolo embelezada. Más bien estamos esperando los temas musicales que Mario, Erick y Franco están próximos a lanzar. Este trío que se las trae está grabando sus primeras canciones que esperan en Candilen a toda su fanaticada.